¿Están haciendo una fotografía? ¿Pueden hacerlo por lo menos a la vez? ¿Pueden hacerlo a la vez si hacen un movimiento tipo onda? Pero no tiene swing Dale, si vos no tenes swing boludo, yo bailo todos los días Hay que hacer así Ahí va, una para acá Y ahí Ahí Y ahí Tiene una bola en la mano ¿Quién? ¿Yo? Ah, ¿Puedo más? Hijo de **** Muchacho, tranquilo muchacho Oye, voy a buscar la pelota Ojalá pudiera sacar esa pelota Ahí está, mirá Voy a buscar la pelota Vamos hijo, voy a buscar la pelota Buen chico Buen chico ¿Quién es el buen chico? ¿Quién es un buen chico? ¿Quién es un buen chico? La con*** ¿Esto se cansa en este muñeco o qué onda? No, no se cansa, sos vos que te cansás ¿Qué sabés qué? No Porque a veces salta re lejos y a veces salta cortito Mirá, eh Mirá, dice Uy, casi uno Me di los dientes contra el gordo Me di los dientes contra el gordo Ahí está, mirá No, pero salto alto, no salto hacia adelante Salta Willy Salta Willy Esto es la Matrix Oh La Matrix Vamos a terminar cansados con esto Pará, pará, pará Me quedó ese tema Me quedó ese tema Me quedó ese tema Me quedó ese tema Estaría bueno que le pudiera agarrar la mano a un compañero Nooo Me pueden tirar ¿Sabés qué? Creo que lo tiré Ahora sí No Tiriti 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 Oh, y esto Vamos a ver Ven ahí Me creo que en las próximas no voy a poder Sigue, sigue Oh, no llego Nooo Vamos, vamos Pará, pará, pará Pará Nooo Nooo ¿Cómo saltás para arriba? Y saltando Siempre saltás Nooo Viene ahí clon Vamos Nooo Re pese, boludo Re pese Vení Vení Te doy la mano Te doy la mano La mano acá Saltá con toda, dale Papu, yo te agarro Puedes hacerlo Para que tomo carrera Dale Neo Esperá, esperá, esperá Música, esperá, esperá Música Música de un deportista que lo va a lograr Música de superación Superación Dale Dale, boludo Dale, boludo, que me canso ¿Se está preparando? No, me canse Llega solo Mirenlo Está concentrándose para el mejor sato de su vida Tal vez esta sea Tal vez haga historia Vamos Tal vez haga historia Dale Podemos observarlo Flexiona sus músculos Se prepara Se rasca las bolas Se rasca otra vez 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 las bolas Esa rascada de la suerte dicen Dicen que se rasca las bolas siempre tres veces antes de saltar, ¿verdad? Dale No lo sé, tiene Parece falso Topete, boludo Qué nudo, boludo ¿Pero que te ayudemos, chabón? Mirá, vengo acá para ayudarte Vení, vení No, no va para arriba Vení, vení Sí, sí Hacé este movimiento con las manos Mantén apretado y hace así Y terminalo ahí Acá Miráme Es para donde vos apuntes Practicalo en el lugar Practicalo en el lugar para arriba Correte un poquito que me vas a empujar Correte, correte Te estoy diciendo Ay ¿Eh? Oooo, al topete también, ¿eh? Bueno, me olvidé de agarrarme Uy Chabón, escúchame Viene el lu... ¿Por qué no para...? ¿Por qué no para de practicarme, no? No podes para arriba, boludo Sí, chabón, podés Tenés el mismo joystick que tengo yo El mismo equipo de realidad virtual Y el mismo juego Podés Dale, dici Bueno, saltate cuando vas para arriba, boludo. Hacé como eso que hacías que eras... No, no saltes allá arriba. Esperá, espera. Practica. ¿Eres tonto o algo parecido? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. ¡Puesito, tiene miedo! ¡No es miedo, boludo! ¡No, no, no! ¡Echame una cosa! ¡No, no te puedo creer! ¡Dale, decí! ¡Por favor! Solamente tengo 700 llegas libres, boludo. ¡Dale, dale! Clases de coordinación para DC. No, si sabíamos te poníamos a practicar. Fue inesperado, ¿no? Poner que verlo fracasar así es como un momento como... Es terrible, porque mirá, estamos acá arriba y mirá lo que indefenso se vea. ¡No me culpen! Se ve re indefenso, pobre. Es como un discapacitado gamer. ¡Dale, decí, de la puta madre! ¡No me hagan reír, boludo! ¡No me hagan reír, boludo! Pero sí, prepara. Mirá lo que hagan. ¡No me hagan reír, boludo! ¡Los Pokers! ¡Me tenés que... ¡Ah! Agarrate. ¡Agarrate, hijo de puta! ¡Ahí arriba, boludo! ¡Agarrate más arriba de tu cabeza! ¡No, no, no! ¡Ya sé! ¡Agarrate acá! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Y en esa... No, pero no te subas ahí, sino que... ¡No! En ese impulso así como para ese lado, ¿entendés? Como... ¡Oh! ¿Entendés? Hacia esa dirección en la que vos... ¡Ahí está! ¡No lo crees! ¡Vamos, los pibes! ¡No puedo creer, boludo! ¡Bien, boludo! ¡Bien, boludo! ¡Wow, chabón! ¡Me caigo! ¡Para, para! Dale. No subo más yo. ¡No, ahora no subes más, boludo! ¡No, esto es increíble, boludo! ¿Tuvimos como media hora para que suba DC? ¡Para ver! ¡No, y puede ser un bug, boludo! ¡Porque el otro estaba abajo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ve! 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 ¡No, está bugueado! ¡Cuando se bajó, pero yo pudo subir! ¡Sí! ¡Cuando yo bajé, pudo subir, boludo! ¡Sí, sí, sí! ¡Está bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá cómo se pasó, casi, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo se ríe! ¡Es el guasón, boludo! ¡Ahora se buguea esto! ¡Contá, por favor! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Dale, vení! ¡Dale, vení! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡No tenés salada, hijo de puta! ¡No! ¡¿Quién me tiró, boludo?! ¡Oh, ara, como no puedo saltar, porque ustedes están más a delante! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, está buenísimo, boludo! ¡Oh! ¡Se mueve! ¡Hay que agarrarse! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale, decí! ¡Eh! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Pasa cuando me agarre! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me viste? ¡Parecía que no! ¡Pensé que te habías caído! ¡Pensé que me habías caído! ¡Vos borabas a tener una bici de acá, boludo! ¡No nos vamos nunca más, ¿no? ¡No, no creo! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Yo no le tengo fe este muchacho! ¡No, olvídalo! ¡Bajá tranquilo, bajá tranquilo! ¡Vale! ¡No! 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 Así podemos ver este chabón que está viniendo. ¡Se cayó! ¡No sé dónde está! ¡Se cayó, boludo! ¡Ay, me puedo! ¡Se cayó! ¡Dale, decían! ¡Por favor, boludo! ¡Yo pensé que venía! ¡Ese chabón está viniendo! ¡Dale, decían! ¡Estoy muy quemado ya, boludo! ¡Pará! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Es esta, es esta! ¡Es esta! ¡Ahí lo vemos! ¡Ahí lo vemos! ¡Ahí lo vemos! ¡Taría bueno que esto te dejara avanzar, ¿no? ¿Qué cosa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dejame irme la puta que te parió! ¡Dejá! ¡Un puta que te parió! ¡Un puta que te parió! ¡Ja, ja, ja! Solo me quedo acá para ver lo que estás haciendo No puedo creer que viene, boludo ¿Sos vos? La cámara está acompañando, ¿no? Aparte ¿Sos vos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me da miedo, chabón! ¡Viene ahí! ¡Uh! ¡Ese puentecito! ¡Ese no se puede agarrar! ¡Mátela! ¡Ja, ja, ja, ja! Me quiero pasar por ese puentecito, boludo ¡Ahí está! Es para... Es para... Es para... Es para Nene Es para Nene Es para Nene Es buenísimo Porque podés elegir... ¡Upa! Podés elegir varios caminos ¡No! 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 ¡Se cayó! ¡No! ¡No! ¡Me voy a poner repetición! ¡Eche en paz! Sabían que tengo vértigo yo ¡Oh, no, no! ¡Repasí! No, pero esto no da vértigo Hice un salto super largo Y me pasé hasta pasar el nivel completo Y me caí del colorado ¡Qué mala leche! ¡Mala leche! ¡Mala, boludo! ¡No! ¿Y ahora? ¡Oh, oh! ¡No! ¿Qué hizo? ¿Qué hiciste en eso? ¡No caí, boludo! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡No! Me quise alcanzar y no te... No pude... ¡Oh, oh! ¡Casi me caí! ¡No! ¡Me caí! ¡Se plantó allá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¿Qué? ¡Salté de allá hasta acá, boludo! ¡Excelito! ¡Sí! ¡Te vi! ¡Te vi la sombra! ¡Dale! ¡Dé 100! ¡Puedes avanzar! ¡No! 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 Igual esa parte es difícil la que viene ¡Uh! ¡Esto es re difícil, boludo! ¡Dudo que la pasen de una! ¡Yo ni en pedo! ¡Yo ya me voy a dormir! ¡Ya estoy en la segunda parte! ¡Qué culo! ¡Mirá! El tema de la última... ¡Ahí está! ¡Oh! ¿Qué decías? Disculpame, no te pude escuchar desde acá, desde el mundo de los ganadores. ¡P***! ¡P***! Lunarte... Lunarte... Lunarte viene atrás, trabajándola, mientras disidente está ahí parado hace como 3 minutos cagoneando, pensando en el fracaso que será si no salta ya bien y tiene que hacer todo de nuevo. Eso es lo que está pasando por la cabeza. ¡No! Lo hubieras calculado un poco. Sabes que es un tema de cálculo, eh. O sea, si venís haciéndote el canchero, te sale mal 20 veces, boludo. No, pero venís haciéndote el canchero. Tenés que hacer un MRU. Un movimiento rectilíneo uniforme. ¡Oh, boludo! No sabía que estábamos en el mundo de la ciencia. No para de fracasar. Re triste, boludo. Me gustaría que dices en probar, aunque yo... Vengo tranquilo, sí, obvio. Eso, eso, eso. Vengo tranquilo y me caigo acá de nuevo. No importa, pero probá allá, boludo, porque si no vas a estar 3 horas después, dale. Bueno, ahí vamos. Una, va una. Va una. El problema es que allá me va a salir. Tranca, tranca. Hacé la misma potencia. ¡Uh, me pasé! ¡Oh! No agarraste, boludo. Casi, casi, casi. Casi, casi, casi. Ahí viene, ahí viene, cronarte. Yo creo que esta... ¡Ahí va! Te juro que pensé que te habías caído. ¿Eh? Si no. Ahí va, ahí va a cronarte. Y se cayó. Guarda que te podés pasar de largo acá, eh. Ahí va, bien ahí, bien ahí. ¿Llegó? Sí, llegó. Uh, chao. Dejame, boludo, corre. Me encanta, porque no sabía que se podían agarrar los muñecos. ¿Qué es? No, ¿qué? ¡Boludo! ¡Boludo! ¿Viste lo que estaba pasando? Estábamos subiendo. Pero no lo hagamos acá, no lo hagamos acá. Hagámoslo, hagámoslo. Ok, te suelto, te suelto. Se podía ir uno agarrando del otro. Una escalera, escalera infinita. Es buenísimo. Dale. Mi último intento. Me voy a dormir, eh. Chabón, dale, dale. Si querés saber qué pasó con Dissident y si logró pasar este nivel sumamente básico, ya sabés lo que tenés que hacer. Sí. Suscribite. Activá la campana de la gloria. Esa que te avisa cuando corno sale el próximo video de Climby en realidad virtual. También deja like y comentar. Guayt habla.